El premio que está enamorado es Olvidamos, olvidamos, olvidamos El premio que está enamorado Hola Hola Ya me va a apadecerte que lo nuestro ha terminado Simplemente, ya no te quiero Hola Adiós Hola No me busques ni tomes las cosas a mal Hola Simplemente, ya no te quiero Adiós Hola, hola, hola Adiós Déjame pensar Y cuéntame Ya sé que a él estabas junto a él y hoy Se la ha ido Ya sé que has compartido junto a él La noche de viaje va a amanecer Ya sé que has descubierto junto a él La vida Bailaremos un can Tomaremos después Una copa de más Y hasta que salga el sol Bailaremos al sol Y en la vieja guitarra Trimutaremos por ti Trimutaremos por él Por que le vaya bien Que mañana verás Que es mejor olvidar Que llorar por amor Cuéntame a mí 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 La vida es alta y es más contente El amor se olvida Después de cada noche nace un sol Vuelven las cariolas a jugar Después de la triste canajear La grita Hoy empiezo Si hoy te han mostrado un corazón Corre junto a ti una soledad No importa porque empiega un día más La vida Bailaremos un baño Tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol Cantaremos al sol De una vieja guitarra Que te han mostrado un corazón De una vieja guitarra Que te han mostrado un corazón ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!